Información en vivo con Trilce Reyes, 8 y 15 de la mañana. Trilce. Alicia, Fátima, ¿cómo están? Buenos días. En el mes de abril, cuando llegó el ciclón Yaku, teníamos más de 300 puntos críticos y sabemos que, digamos, lo que significó la llegada del ciclón fue muy devastadora en diferentes zonas de nuestro país. Pero actualmente contamos con más puntos críticos. Tenemos 518 puntos críticos identificados, es decir, que la llegada del niño sería aún más fuerte en nuestro país en diferentes puntos. Por eso estamos ahora en la Autoridad Nacional del Agua para que nos puedan explicar el mapa que tenemos aquí. Nosotros vamos a conversar ahora para que nos pueda decir exactamente lo que va a suceder en Lima Metropolitana y además los trabajos que se van a realizar en esta zona. Estamos hablando ahora con el especialista, con el ingeniero José Francisco Guamán. Estamos en vivo ahora para Latina. Buenos días. Buenos días. Gracias. Un poco para poner en contexto, la Autoridad Nacional del Agua tiene tres ejes de intervención. Los 518 puntos críticos que ya fueron enfocados en siete regiones, desde Tumbes hasta Ica. El otro eje de intervención son las quebradas con población de vulnerables ubicadas en Luribancho, Chocica, en Ricardo Palma, en Santa Eulalia, en Chaclacayo, en Cieneguía y un punto en Ica. Solo en Lima Metropolitana tenemos aquí el mapa y que vemos justamente que son más de 20 puntos críticos que podría poner en riesgo a la población en la llegada de un posible niño. Exactamente. En el caso del ámbito de Lima Metropolitana tenemos 21 quebradas a ser intervenidas, 20 en el ámbito del RIMAC, 1 en el ámbito del río Lurín, en Cieneguía, y serían 21 quebradas que vamos a intervenir. El cronograma que se está elaborando estipula que a mediados de julio o la tercera semana de julio debemos estar entregando las fichas técnicas simplificadas a la Unidad Ejecutora Número 2 de la Autoridad Nacional del Agua para que programe la intervención. Estimamos con todos los procesos de contratación que debemos estar comenzando a fines del medio agosto. ¿Cuáles son los puntos que nos puedes mostrar ahí, por favor, y cuán devastador podría ser para estas zonas Chaclacay o para el Urigancho la llegada de un posible niño? Gracias. Como antecedente podemos decir que la Autoridad Nacional del Agua, en el caso del ámbito del Urigancho-Chocica, en el año 16 ya instaló 22 barreras dinámicas que son elementos estructurales para poder controlar los huecos. Estas barreras van a ser completadas en otras quebradas que no habían sido intervenidas. En este caso, en el caso particular del Urigancho-Chocica son ocho quebradas. En Chaclacayo, en el Urigancho son ocho quebradas, en Chaclacayo son nueve quebradas. Dos en el ámbito de Ricardo Palma, dos en el ámbito de Santa Eulalia. Aquí un ratito están ampliando la imagen. Y vemos además todos los distintos. Uno en el ámbito de Cieneguilla. Entonces, lo que pretendemos con estas estructuras a ser instaladas en el medio agosto o septiembre, es aumentar la capacidad de control de los huecos para poder proteger a las poblaciones que se ubican aguas abajo de cada una de estas 22 quebradas identificadas. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Solo en Lima Metropolitana? En Lima Metropolitana hemos estado abordeando entre 85 y 86 millones el costo de la intervención. Y la diferencia es en Palpa y Ica. ¿Cuál devastador puede ser para toda esta zona la llegada del niño? En verdad, si el niño, como se está pronosticando, es un niño global de medio a alto, si no intervenimos estas quebradas podrían ser muy delicadas porque las poblaciones que se ubican exactamente aguas abajo de cada una de ellas pueden ser afectadas tremendamente. No solo la población, sino también toda la infraestructura de servicio que tienen estos asentamientos humanos que están ubicados en estas quebradas. ¿Hay unos asentamientos humanos o asociaciones que podrían desaparecer? ¿Se encuentran debajo de esas quebradas? Básicamente afectadas porque hay unas que se acercan bastante a la ribera de la quebrada y otras que están en la parte superior de la quebrada. Las que están en el cauce mismo de la quebrada serían las mayormente impactadas. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió en la zona de Piura? Vamos a subir al norte porque ahí vamos a ver los puntos rojos, las zonas críticas. Quiero que vean la cantidad de puntos que han logrado reconocer la Autoridad Nacional del Agua. Miren la zona de Piura, la zona de Tumbes también. Solo en Piura, ¿cuántos puntos había? A ver, en el caso de Piura tenemos, antes de la llegada de este último fenómeno del mes de marzo-abril, en total entre Tumbes e Ica teníamos 336 puntos críticos identificados. Pero a la llegada de este fenómeno de marzo-abril han aumentado a 518 puntos. En el caso de Piura, primero partiendo de Tumbes, tenemos 29 puntos identificados. Al margen de los otros puntos que Reconstrucción con Cambios también va a intervenir, que son puntos diferentes a los que la autoridad va a intervenir. También hay que precisar que en algunos puntos va a intervenir el gobierno regional Tumbes. O sea, son 3 actores. En el caso de Piura, tenemos 94 puntos. Solo en Piura, 94 puntos. 94 puntos que vamos a intervenir como Autoridad Nacional del Agua. Fátima, te escucho. Bueno, una consulta, la especialista que te acompaña del ANA, y es, si bien ya están identificados los puntos, muchas veces la autoridad dice, necesitamos el permiso de ANA o ya el estudio técnico de ANA para ejecutar obras. Y eso es lo que se necesita ya avanzar, porque en septiembre tenemos el fenómeno Niño Global encima. ¿Cómo va el avance también del apoyo técnico para que se puedan gestionar las obras necesarias y no afectar a la población? Gracias por la pregunta. Esta intervención, por el hecho que tenemos una ventana bastante corta, que es de julio a octubre o noviembre, ojalá no deje trabajar hasta diciembre, es una ventana pequeña de tiempo. Por lo tanto, esta primera intervención consiste en limpiar los cauces y ríos de quebradas, de quebradas y ríos, con la finalidad de dar capacidad de conducción de los máximos caudales en esta oportunidad, porque lógicamente la solución definitiva es colocar estructuras de defensa ribereña, que es otro tipo de intervención. Pero en esta oportunidad, lo que vamos a hacer es limpiar los cauces, descolmatarlos, para poder transitar las máximas avenidas que se presenten. Muy bien. Muchas gracias, Trirse, por esta información tan importante, es necesario que haya estrategias bien planteadas para la ejecución de las labores de prevención.